La ciudad de Guadalajara No puedo hacerle creer aquí, no me di cuenta que no me di cuenta que no me di cuenta. Yo creo que no sé si puedo estar abajo, pero algo que tiene que ser el público, entonces no puedo aceptar esto. ¡Ay, qué paro! ¡Qué paro! ¡Oh, man! ¡Tengo que estar con un lado! ¡Qué paro! ¡Qué paro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal y dale adentro o song travail! ¡Oh, man! ¡Gracias por ver qué! ¡Hey! ¿Qué? 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 ¿Por qué? Sit down, settle down. It's too late. For what? Just one hour we need for washing acid. No, no, no. You need one hour, I don't need one hour. It's too much time for me. You also want to go to Guinea? Send money? Yes, I got it here. No, you got money from Mary, but I didn't get it. Can you tell them how you take it from Paul? I didn't got money. What? I didn't got money from them. You already are. You are a rich man. Oh no, you got money. Maybe, go straight. Yeah, go straight. No, yes, no. No, yes, no. No, yes, no. No, he's over there. It's good from here. y luego vuelves y luego ¡Suscríbete!